Aprovechando hablando de fútbol, vamos a ver la primera parte de lo que es la entrevista que tuve con Di María en París. A ver. Estamos acá a los pies de la Troifel, que es el monumento más visitado del mundo. Quiero compartir con ustedes una entrevista que hice al hombre que rompió con la racha de 28 años de que la selección argentina de fútbol no ganara una copa. Les comparto esta entrevista que nos recibió en su casa Ángel Di María con su mujer, así que para todos ustedes, Ángel, Fideo Di María, bienvenido. Va, yo me digo bienvenida. Gracias por recibirlo. No, no, la verdad que es muy feliz lo que dijiste vos, 28 años de romper esa racha y es algo único. Y bueno, tenerte ahora acá es un placer y gracias a ustedes por venir. Un placer mío de que nos recibas, porque recién estábamos hablando con Ángel, le cuento a toda la gente, que uno piensa que la vida de futbolista es mucho más fácil a veces del partido de fútbol, que los ve jugar. Sí, bueno, uno sinceramente ya lo tiene como asumido. Creo que la parte más dura la lleva la familia, de estar atrás de uno, de los partidos, de los entrenamientos, de que no está nunca en casa, de viajar a la selección y estar 10 días afuera. Creo que la familia es lo que... El sostén de todo. El sostén de todo. ¿Qué es lo primero que te atravesó por la cabeza o por el corazón cuando hiciste el gol? Uf. Y la mete de Paul, tira para Di María, a la espalda de Lodi, va Di María habilitado, va Angelito para el primer Angelito. ¡Gol! Creo que... no sé, es difícil de explicar. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando le pego es los Juegos Olímpicos, porque fue justo en una misma final, de la misma manera, por arriba del arquero, y sabía que no había sido Orsay. Era como que cuando patié, cuando quedé solo, sabía que si entraba era gol, que si entraba era todo, digamos. No había ninguna... nada que lo podía embarrar, digamos. Sí. Entonces, la verdad que nada, una felicidad enorme sacarme esa espina de no poder jugar las finales, esa espina de toda esa gente que por muchos años hizo daño a mi familia, criticándome. Y bueno, creo que haber hecho ese gol y haber terminado el partido 1-0 con mi gol, nada, una alegría inmensa. Todo, todo. Yo te veía gritar, tipo, se te hinchaban las venas de la garganta de una... Sí, porque uno tiene muchas cosas dentro. Le pasan muchas cosas durante años y años en las que uno viaja, está ahí, intenta, intenta, y se da la cabeza contra la pared y las cosas no salen. Y tiene a la familia atrás que está todo el tiempo diciendo, seguí, 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 no afloje, no afloje. Y bueno, la verdad que esa bronca y eso que vos decís de gritarlo con tantas ganas es por todos esos años que uno sufre. Qué lindo. Y cuando terminó el partido que llamaste a tu familia también ahí, es... Nada, eso es algo único. Se logró, ¿eh? Se logró. Se logramos. Los amo mucho. Gracias por bancarme, por apuntarme siempre. Los amo. Viste, algún día, algún día se iba a romper la pared. Se rompió la pared. Te la di muchas veces, pero seguí estando acá. Seguí estando. Nunca aflojé, pa. Como siempre me enseñaron, nunca aflojé. Siempre estuve ahí. Y se terminó dando, se terminó dando. Con mi viejo, nada. Todo. Porque son los que me bancaron siempre, los que estuvieron siempre ahí dándome. Los que cuando no tenía para comprarme botines, no le compraban algo a mi hermana para darme los botines a mí. Y todas esas cosas uno las recuerda y se le vienen a la cabeza en cada minuto. Y esos inicios de tu mamá cuando vos jugabas en el club y te llevabas en bicicleta para que puedas ir a jugar, ¿no? Sí, todo, todo, todo. O sea, se te pasa toda tu vida en ese momento al final, me imagino ya con la medalla. O sea, ya también lo que significa como equipo a nivel personal, se te fusionan las dos cosas. Sí, digamos, uno estaba feliz por lo grupal, porque habíamos hecho un grupo impresionante, un grupo hermoso. Y después lo personal era de tantos años de sacrificio, llevar 13 años sin poder ganar, 13 años perdiendo copas y más de mi lado, ¿no? De tantas lesiones, de que nunca podía estar en los partidos importantes, en los partidos decisivos, en los que más uno quiere estar. Y poder estar era algo único para mí, poder haber hecho el gol. Yo faltaban 3, 4 minutos cuando adicionó el árbitro y yo sabía que terminaba así, que no iba a pasar nada. Ese fue el ratito de gallina. Yo sabía que terminaba de esa manera, porque yo siempre lo dije y bueno, el mensaje que subí con ella, que lo dijimos la noche anterior, Mache con Mache también, que había escrito y él me dijo que iba a ser el gol de la final. Era como que estaba escrito, era esta, tenía que pasar de esta manera y nada, pasó así. Y pasó así. Y voy a hacer pasar a Jorgelina, que es la mujer que la habla ahí, mira, 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 la genia que es bancar a una familia, estar ahí siempre al pie del cañón, ¿no? Seguirlo a donde vaya. Sí, sí, sí. Yo siempre, a ver, cuando hablamos con las mujeres, hablamos de lo mismo, que nosotras, o sea, lo hacemos con amor, que ellos no nos obligan a estar acá. O sea, una elige esta vida también. Podríamos haber dicho que no, pero bueno, o sea, dentro de todas las cosas que van pasando, también pasan cosas muy lindas. Porque, bueno, nada, a mí particularmente me encanta ir a la cancha, o sea, yo lo vivo como... ¿Sos futbolera? Muy. ¿Son los dos de Rosario Central o están cruzados? Ah, ok, ok, ok. Creo que no me hubieran mirado. No hubiese podido ser, ¿no? Yo creo que él no me hubiera mirado. ¿Cómo es esto de estar viviendo en un país, en otro país, mudarse, adaptarse a la nueva cultura, a las nuevas vidas, distintos idiomas? Al principio nos cuesta a todos, pero la verdad que enseguida nos adaptamos a todo. Y más, si él está bien, nosotras estamos bien. Él lo dice, pero al revés. Si ustedes también, yo estoy bien. Y yo siento que no, que si a él le va bien y está a gusto en el club, yo voy a hacer todo para estar bien y las nenas, obviamente. ¿Y cómo se conocieron? Bueno, nos conocimos por internet. ¿Cómo por internet? Sí, sí, por internet. Porque yo, futbolera, nada, mi equipo central miraba todos los partidos, iba a la cancha. Y bueno, él en ese momento jugaba ahí. Y nada, yo le escribí, nada, como fan, como también soy fan, no sé, de Diego Torres, que me encanta. Qué bueno que le escribiste a él y no a Diego. ¿Y cómo fue tu estadía ahí en Benfica? No, espectacular. Fueron tres años hermosos. Una ciudad increíble, la gente increíble. La verdad que era muy chico y la gente conmigo fue... ¿A qué edad tenías, 20? No, llegué con 19 ahí, sí, 18 o la 19, estuve tres años ahí, con 21, casi 22, me fui al Madrid. Pero fueron tres años... Y ahí fue tu papá también, ¿no? Al principio fui con mi mamá y mi papá, que bueno, le dije que no me iba a ir a otro país, cruzando el charco, sin... Solo, le dije no, solo no, si me voy, me voy con todos, si no, no. Y después te fuiste para el Madrid. Sí. ¿Y ahí cómo fue la experiencia? Y ahí, bueno, ya estábamos juntos, habíamos estado el primer año en Portugal, el tercer año mío en Portugal, un año juntos, y ahí nos fuimos juntos a Madrid. Y fueron cuatro años maravillosos. Maravillosos. Porque nació nuestra primera hija, todo, digamos, quedó muy marcado en nosotros. ¿Y cómo fue ese proceso de la primera niña? Fue complejo, ¿no? Sí, fue muy difícil. Fue muy difícil, por todo lo que pasábamos, por todo lo que pasó ella. Nació muy chiquitita. Muy prematura. Sí, sí, tenía 29 semanas y fisuré la bolsa. Y bueno, nada, me dejaron internada y seis días y nació. Nació. Sí, porque ya no se podía. ¿Y cuánto pesaba cuando nació? Un kilo. Ay, mi vida. Sí. Y la verdad que, bueno, pasó por muchas cosas. Claro, neo, que es tremendo el neo. Tuvo infecciones de todo tipo. Le hicieron transfusiones de sangre muchas veces. Ella pasó muchas cosas feas que, bueno, que supuestamente a la larga iban a quedar unas secuelas. Que no quedaron increíblemente. ¿Y tu cabeza ahí? No, mi cabeza iba a full. A full, a full. A full porque, más que nada, cuando nos íbamos de ahí. Porque, claro, nos quedábamos hasta las 12 de la noche, así. No, despedirte es tremendo. Yo le digo porque yo también tuve un prematuro y es la noche cuando te despedís. La despedía, sí. Llevábamos a casa y era a llorar, nada más. No era, no, ni hablábamos. Era desde el hospital hasta casa, callados, llegar a casa y antes de dormir llorar porque teníamos una hija pero no estaba con nosotros. ¿A cuánto tiempo la pudieron llevar para la casa? ¿Dos meses? Dos meses estuvo. Dos meses. Mucho. Y aparte era la primera, era como... Sí, sí, sí. Y además de una experiencia nueva y también la familia estaba allá, ¿no? Sí, nuestra familia estaba en Argentina y todos los días preguntando y viviendo. Porque, claro, encima nosotros íbamos a las 12 del mediodía, te daban el parte a cada padre del coso. Y cuando se pasaban las 12 sabíamos que algo había pasado. Que no se pasó en el parte. Y entonces entrábamos y siempre faltaba un nene. Y era porque había muerto y un día nos pasó de que entramos y no estaba. ¿Es que no la vieron? No estaba en la cuna. No estaba en la cuna donde ella estaba. Y nosotros nos desesperamos mal, nos pusimos a llorar, empezamos a preguntar y viene una de las chicas ahí y nos dice no, no, tranquilo, tranquilo, que está mucho mejor y ya la pasamos a la otra sala. O sea, de incubadora, pasó a la cunita. A la cunita que tiene mi colchoncito caliente. Sí. La habían cambiado porque había tenido una mejoría grande. ¿Cómo no nos van a ir? Fue terrible. Casi nos morimos. Fue de terror. Ahí volvimos. Qué hermoso. Qué momento de final. Que tenemos la segunda parte después, así que no se vayan de ahí. Que tenemos la segunda parte. Qué buena nota hiciste. Qué linda, qué linda. Y muchas gracias a Ángel y a Jorgelina, nos abrió la puerta de su casa, unos santos, unos divinos.